Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Echo con Estilo, me encanta saludarlos, disfrutar de una mañana con ustedes es la sensación más hermosa que podemos experimentar aquí en el canal Tron, porque nosotros nos debemos a ustedes, la teleaudiencia que todos los días nos acompañan desde muy temprano en la mañana hasta toda la programación del día. Sean bienvenidos a un tutorial más y como siempre cada 15 días nos acompaña Diego Borges y le damos la bienvenida. Buen día, Diego. Hola Mayra, buenos días a ti, a todos los televidentes, muy contento de estar aquí contigo otra vez y disfrutando otra vez de este maravilloso programa. Gracias. ¿Qué vamos a tener hoy, Diego? Bueno, hoy vamos a hacer una blusa esqueleto, manga sisa, con una manga campana, que son de las cosas que están por estos días muy pegadas en las redes sociales. Y bueno, es un tutorial bastante interesante, voy a hacer algo hoy que es muy raro, muy extraño en el patronaje y que creo que va a llenar las expectativas de todo el público. Qué bien. Pues cuando usted dice algo raro, nosotros siempre estamos ahí como pendientes para aprender cosas raras y bonitas y divertidas, porque recuerden que hacer o diseñar debe ser algo divertido y nos debe encantar, nos debe gustar muchísimo. Buenísimo. ¿Qué necesitamos para elaborar esa prenda? Bueno, necesitamos un metro y medio de tela crepé, que puede ser también un velo, si es suficiente, o un chaliz también puede ser. Y bueno, como siempre, la moldería básica, papel, tijeras, alfileres, en fin, esos son los materiales que vamos a utilizar en la mañana de hoy. Perfecto. Iniciamos con el tutorial. Vale, muy bien. Entonces, para hacer esta blusa, primero que todo, necesito una base, que es una blusa esqueleto. Y para eso voy a calcar el centro delantero, como hacemos siempre. En esta configuración, nosotros siempre vamos a programar una pinza de dos centímetros en el hombro y una de tres centímetros en la cadera. Luego voy a tomar el básico del costado y voy a bajar por la sisa. Aquí encuentro dos piquetes, uno a seis, otro a ocho y voy a cerrar la pinza de la sisa. Posteriormente voy a bajar por el costado siete centímetros y voy a cerrar la pinza central. Bueno, esta configuración que estamos haciendo se utiliza para hacer blusas camiseras manga sisa, blusas de tiras y blusas esqueleto. Muy bien. Bien. Vamos a bajar aquí dos centímetros, corremos tres y organizamos esta pinza. Esta pinza va a quedar aquí y la vamos a confeccionar. Lo importante de esta pinza es que no supere los cuatro centímetros. Puede ser de tres, de dos, pero que no supere nunca los cuatro centímetros. En esta configuración, esta pinza pasa a ser el desahogo, desaparece y la pinza del hombro se elimina con un proceso que nosotros llamamos vaciar el escote. Entonces, corremos dos centímetros y prácticamente esta pinza queda eliminada, aunque eso nos trae una consecuencia y es que después vamos a tener que embeber el escote para que no se nos vacee. Ok. Muy bien. Posterior a eso, pues, preparamos el básico de la espalda. O sea, ahí ya tenemos el delantero. Aquí está el delantero, aunque me falta modificar algunas cositas. O sea, el básico delantero. Bien. Ahora preparemos el básico de la espalda. Coloquemos el básico de la espalda. Bueno, mientras Diego coloca ahí el básico, quiero contarles que se pueden pasar al Facebook Live o llamar a su familia, que les encanta, hecho con estilo, desde cualquier lugar. Se conectan a través del celular y ahí estamos. La página es Canal TRO en el Facebook, le buscan ahí donde dice señal en vivo y estamos nosotros. Así es que los invitamos para que participen también, tanto en señal por aire, por cable o también señal por celular. Así es que pasen y visítenos. Vale, perfecto. Entonces, ya calqué el molde de la espalda, voy a darle el mismo desahogo que le di al delantero y voy a bajarle al básico de la espalda dos centímetros para que la blusa no me quede en la parte de atrás colgada. Colgada, sí. Esa modificación la hacemos así. Simplemente corremos esto. Sí. Perfecto. Muchas personas. Nos quedó el básico de la espalda listo. Se confunden cuando bajamos estos dos centímetros, pero se confunden muy fácil porque es que estos dos centímetros nada tiene que ver con el costado, ¿no? Exactamente. La gente dice, pero ¿por qué le baja dos? Y dice que entonces sale más largo, ¿no? Porque lo vamos a unir con el costado y el costado debe quedar igual al delantero. Perfecto. Bueno, ya tengo mis dos básicos listos, ahora sí voy a empezar la modificación. Entonces, lo primero que voy a hacer es un traslado de hombro que vamos a quitarle aquí dos centímetros al delantero y se los aumentamos a la espalda. Posterior a eso, pues vamos a preparar la sisa. Ahora, hagámosle un básico de sisa entrándole tres y acá voy a correrle dos al escote y bajarle cuatro al escote delantero. Este es el escote que les decía que está vaciado, tienen que tener cuidado con él. Vamos a embeberlo centímetro y medio y en la espalda vamos a hacer lo mismo. Vamos a correr tres, hacemos la sisa, aquí corremos dos, aquí también. Y esta blusa necesita que le hagamos una abertura aquí, que coloquemos un botón porque el escote está muy cerrado y entonces no vamos a poder exactamente. Bueno, acá en la sisa, como lleva manga, no se embebe, pero si la gente le gustara con sisa, ¿la sisa se puede embeber? Bueno, si le gustara, a ver, no, perdón, esta blusa es manga sisa, porque nosotros aquí lo que vamos a hacer es colocar la manga pero sobrepuesta. Entonces, ahora vamos a mostrarle a Gabriela que debajo realmente lo que hay es esto, ¿sí? O sea, les quería mostrar, mire, estas ya son las primeras piezas. ¿Podemos ver a Gabriela? Claro, a ver. Estas son ya las primeras piezas de la blusa, mire, aquí está el centro delantero, esto va a salir a doblez, por supuesto. Y este es el molde de la espalda que también sale a doblez y lo que queremos mostrar es que, a ver, si yo levanto esto, lo que voy a encontrar es un básico de blusa esqueleto, ¿sí? Es más, vamos a colocarla a ella del ladito y vamos a levantar esto y vamos a ver que ahí debajo efectivamente hay una blusita, un básico esqueleto. Perfecto, muy bien. ¿Cómo colocamos nosotros esta pieza ahí? Es lo que vamos a contarles ahorita más tardecito. Nos vamos a nuestro primer corte de comerciales y volvemos. Bueno, nosotros disfrutamos todas las mañanas con ustedes y un día yo les tengo prometido, cuando estemos aquí en comerciales voy a hacer un video en vivo de todo lo que pasa absolutamente aquí. Pero bueno, nosotros nos limitamos a la enseñanza de Diego porque esto está genial, Diego. Bueno, entonces ahora sí viene la parte interesante. Vamos a, yo voy a bajar, sobre estos básicos voy a bajar por el escote, 6 centímetros por el costado 12, sin importar que aquí está una pinza y voy a hacer este corte, ¿sí? Para que me salga esta pieza que es con la que yo voy a elaborar el trabajo final. Aquí voy a correr otros 6 también, lo mismo, voy a bajar 12 más y voy a hacer esto. Con lo que yo voy a trabajar esta parte. Bien, voy a mostrarles las piecitas que yo tengo aquí. Miren, para que las vean. Está claro que yo no es que le esté arrancando esto al delantero. No. No, esta pieza está sobrepuesta. Estamos sacando un molde. Esta pieza está sobrepuesta, debajo está la base. Entonces está este y está este otro, perdón. Ok. Este otro, que sería el delantero. ¿Listos? Ajá. Lo que vamos a hacer a continuación es bastante extraño. Vamos a ver si me lo logran entender todos los televidentes. Voy a empezar. Voy a calcar, a ver, vamos a hacerlo aquí que nos alcance, nos alcance todo el material. Vamos a ver. Aquí puede ser. Bien. Voy a colocar primero que todo un delantero. ¿Sí? Y a ese delantero le vamos a unir por hombros una espalda. La otra parte. Recuerde, estos son los hombros. Los uní por hombros. O sea, este es el diseño o el molde. Esta ya es la manga rara esa que está. Sí, de la manga. De la manga gola. Sí, perfecto. Listos. Después de eso, vuelvo y retomo el delantero, que es este. Voy a dejar aquí una separación de seis centímetros, que son los prenses. Los prenses que tú ves. ¿Vale? Viene con buen diseño. Entonces, esto viene así, está así, marco aquí un piquete, le doy la vuelta al molde, voy a hacerlo muy despacio y acomodo nuevamente el mismo delantero, pero con una separación de seis centímetros. Vamos a ver, lo estamos haciendo muy despacio, pues para que pueda reproducir este tutorial en su casa con toda la técnica posible. Bueno, ahora fíjense que aquí voy a hacer lo mismo. Voy a correr aquí también seis centímetros. Entienda que estos seis centímetros son los seis centímetros que necesito para los prenses. Entonces, está esta otra pieza. Lo mismo, marco un piquete por aquí, giro y voy a colocar esto en esta posición. Como raro el moldecito, ¿no? Sí, un poquito, un poquito extraño, pero bonito. Un poquito extraño, pero bueno, ahí vamos aprendiendo. Son de esas cosas raras, increíbles que uno puede hacer con el patronaje. Que cuando uno lo disfruta, ¿no? Porque cuando uno no lo disfruta, pues es una pesadilla. Cierra uno el pensamiento. Sí, claro. Bien, ya tengo esto aquí y ahora voy a hacer algo que es lo siguiente. Desde la mitad del hombro voy a correr 20 centímetros. Y nosotros cuando hicimos la premuestra nos dimos cuenta que aquí nos quedaba faltando porque las piezas abajo no cerraban bien. Entonces, yo aquí voy a aumentar a estos tres centímetros. Hago esta modificación. Lo mismo voy a hacer en el de arriba. Bueno, ahí no alcanzo ya, pero ustedes entienden que ahí son tres centímetros. Y finalmente, miren lo que yo voy a hacer. Voy a unir esto. Una semicurva. Con esto. Hasta lograr el objetivo. Con esto. Y lo que quedó, que más bien se parece como una especie de escote. Esa es la manga y la vamos a armar aquí en vivo para que todos entiendan. Vamos a demarcar, Diego. Claro que sí. Pero usted ya la trae lista. Sí, yo la tengo lista, pero sin embargo, vamos a hacerlo con otro color. Exacto. Para que podamos entender. Aquí van a haber unos piquetes que son los del prensa. Mire, corro tres, dos y corro tres más. Lo mismo aquí. Tres, dos y tres más. Y vamos a demarcarlo con rojo. Vea, el molde es este. 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 Ajá. Así. 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 Qué chévere. Ese es el molde. Y montémoslo. Aquí está el molde con todas las correcciones. Muy bien. ¿Estamos? Qué bien. Bueno, aquí están marcaditos los prenses. Ajá. Y bueno, para que entiendan cómo funciona esto, entendamos todos que estos nunca dejarán de ser los... Hombros. Hombros. Y que estos nunca dejarán de ser los costados. Ok. Yo tengo aquí uno cortado en papel más ligero. Y vamos a armar con mucho cuidado todos los moldes. Ayúdame, Mayra, por favor. A ver. Eso. Bueno, lo primero que yo voy a hacer es armar los prenses. ¿Me vas alcanzando alfileres, por favor? Ah, perfecto. Voy a armar los prenses y le vamos mostrando a los televidentes. Los prenses se arman hacia afuera. ¿Hacia el hombro? Sí, es correcto. Hacia el hombro. Lo mismo a este otro. Vamos a mostrarle... Mostramos en cámara qué fue lo que acabo de hacer. ¿Sí? Ahora voy a... Sosténgame la cámara así, por favor. Recuerden que estos son los hombros y los vamos a unir. Entonces, unámoslos. Esta es unámoslos con cinta. Ah, ok. Mire, qué belleza porque el solo tutorial debería ser la manga. ¿Sí? Porque queda muy linda, sí. Qué hermosa. Bueno, mira, aquí está. Bien. ¿Sí? Con esta explicación... ¿O la terminamos cuando volvamos? Sí. Cuando volvemos, terminamos. Ya volvemos. Bueno, ya volvemos. Muy bien, estamos de regreso a Hecho con Estilo. Y bueno, Diego, así finalmente nos ha quedado... Listo. ...la manga, ¿no? Bueno, aquí falta una explicación final. Retomemos el video ahí antes de pasar al tablero. Puedo picar una colita de más. Aquí ya tengo el hombro cerrado. Este hombro se viene hacia atrás. O sea que ese hombro pasa nuevamente a ser parte del escote. Vamos a cerrarlo aquí con cinta. ¿Sí? Miren cómo queda así. Por favor, enfoquenme. Eso, así. Y voy a dar la vuelta y miren cómo quedó unido. Hombro con los prenses. Y aquí vamos a hacer algo ya. Lo final es que estos dos, que son los costados de la blusa, también se van a unir. Esa manga quedó espectacular. Y por acá es donde sale el brazo. Correcto. Y aquí ya entonces mostrémosle a los televidentes que... O sea, la misma manga queda como con una vista. La sisa, la sisa, correcto. Y a ver, vas a prestarme tu bracito, Mayra. A ver. Y entonces esto entra acá y encaja ahí perfectamente. Y lo que yo decía es que él queda con una vista, como si tuviera una vista, ¿no? O sea, la blusa, finalmente la sisa embona la blusa y el sesgo que pasa por el escote, recoge la manga y coge la blusa. Y bueno, creo que lo logramos una vez. Perfecto. La sola manga, como digo, debería ser el tutorial, pero además pues Diego nos regala la explicación completa. A ver, Diego, una televidente de Barranquilla pregunta que por qué marcaste tres y dos en los prenses. Bueno, la respuesta está aquí. Mira, tenemos dos prenses. Entonces, estos tres que yo marco son un prenses. Luego vienen dos, que es la separación. Y luego vienen tres más, que es el segundo prenses. Bueno, yo por hoy ya terminé. Quiero presentarles a uno de mis alumnos de la ciudad de Cali. Es una persona muy talentosa. Tomó una decisión muy difícil. Pero precisamente por ese talento que él tiene, quise invitarlo hoy al programa. Y bueno, lo voy a dejar contigo, Mayra, para que puedas dialogar con él. Bueno, si me pueden prestar un micrófono, por favor. Y de Gabriela, ¿qué vamos a mostrar, Diego? Bueno, esta es una creación precisamente de Héctor, nuestro alumno. Entonces, él les contará ahora de qué se trata, qué es lo que él dice. Yo me voy a pasar por acá y voy a tocar la tela. Está espectacular esta tela. ¿Esto qué clase de tela es, Héctor? ¿Buen día? Buenos días. Eso es un carepé. Hermoso. ¿Pero viene estampado así? Sí, él viene estampado con esta cenefa. Por eso se dificulta un poquito hacer el diseño, porque hay que jugar con lo que viene aquí grabado en los bordes. Bueno, Héctor, ¿hemos llenado sus expectativas en la colegiatura? Sí, claro. Total, esto es más. Este escote, Diego me lo explicó como en dos minutos, en una clase, en un papelito. Y ahí fue de donde salió que ni me quedó bien. Claro, no, perfecto, espectacular, mire. ¿Lo hiciste por tallaje o con medida? Es esta sobre medida. Es esta sobre medida. Sobre medida de Gabriela. Sí, hermoso, Héctor. Bueno, ¿a qué debemos la presencia aquí en Bucaramanga suya? Vine acá a la escuela donde Diego, voy a tomar una clase esta tarde allá. ¿Extra? Una extra. Ajá. Y vine también pues para promocionar y promover pues lo que se está haciendo en la colegiatura allá en Cali. Ajá. ¿Pero estás tomando clases en Cali? Sí. ¿En este momento? Se vino a nivelarse. Ajá. En este momento, sí, ya estoy en la colegiatura de Cali y ya, este es el trabajo que se hizo. Esto también es otro modelo de los que yo saco. Este es otro trabajo. Ah, es de Héctor también. Sí, también es de Héctor. Vea, me agrada, Héctor, porque normalmente decimos que la costura, el diseño es para las mujeres, pero muestra es el maestro aquí, Diego, y espero pues que muchas personas también tomen la decisión, como Héctor, de ir a la colegiatura y romper esquemas, ¿no? Claro que sí. Pues es, cada día se hace más común que nosotros los caballeros nos inclinemos por esta profesión. Si nos gusta la moda, ¿por qué no? Claro que sí. Con esto hacemos un proyecto de vida muy interesante para poder pues avanzar en la vida y formar un hogar, en fin, tantas cosas. Claro, y cuando hay hijos, pues darles el estudio. Esto es una forma de vida, Diego. Realmente este es nuestro trabajo y esperamos que a Héctor también le vaya igual de bien y bienvenido acá. Esperamos que, así como la alumna de Bucaramanga también me traiga las últimas de la colegiatura de Cali, ¿no? No, claro, sí. Precisamente Héctor es nuestro primer invitado. Queríamos, es un chico muy talentoso, le recomendamos, bueno, no, se nos olvidó un detalle pasar los teléfonos de Héctor en el programa, pero, pues, quiero recomendarlo allá en Cali para la gente que le gusta la alta costura. Este es un joven muy, muy talentoso. Ajá. Seguramente va a dar mucho de qué hablar más adelante. Va a llegar lejos. Y nosotros estamos muy orgullosos de que él sea nuestro alumno allá en la ciudad. Y nosotros como canal lo vamos a apoyar, Diego. Claro. Porque nos encanta apoyar el talento nacional. Recuerden, usted puede tomar la decisión allí en casa si estás acostado y dice, no hay trabajo. Con esto podemos hacer nuestro trabajo. Ven a la colegiatura, inscríbete porque siempre tenemos clases abiertas para todos ustedes. No solamente van a hacer patronaje, van a hacer también esa, ¿cómo se llama? Las perlas. Ah, el rebordado. El rebordado. De verdad que van a aprender muchísimo, Diego. Y esto, como hemos tenido las invitadas que has traído, también personas que se han dedicado a la casa y poder decir, voy a estar a un nivel de una diseñadora realmente. Eso no tiene precio y no se puede pagar con nada. Así es que los invitamos, Colegiatura Santanderiana de la Moda, 639-0031 o 318-203-597. Y está Martica recibiendo todas sus llamadas porque ¿cuándo volvemos a tener matrículas? Bueno, yo creo que más o menos sobre el mes de mayo, más o menos, se está matriculando nuevamente. Y recuerde que esta vez ocurrió que se nos quedó gente sin poder entrar a estudiar. El cubo full. Les recordamos que si están interesados, por favor, agilicen su proceso de matrícula porque les puede volver a suceder lo mismo. Claro, se quedan sin el cubo. Gracias, Diego, mil gracias. Gabriela y Héctor, bienvenido y para adelante. Bueno, a todos ustedes, gracias. Así es que nosotros por ahora terminamos. Disfruten el fin de semana en familia. Recuerden votar por el país.